Música Música Ay, la, 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 si los higueros hablaran el idioma castellano Ay, la, 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 el idioma castellano si los higueros hablaran Música 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 Ay la la la, ellos te comunicarán del balcón hasta tu cama Ay la la la, ay la la la, ay la la la, hay razones que llevarán de este negrito que te ama Música Música